Quiero compartir con todos ustedes en la plataforma Impolíticamente Correcto una primicia, no necesariamente una buena noticia y tiene que ver con el toque no tan de queda. A menos de 3.000 para llegar a los 100.000 suscriptores en la plataforma Impolíticamente Correcto, así que si eres habitual y aún no te has suscrito, es tiempo de que lo hagas y te unas a una comunidad que no para de crecer desde el día cero, sobre todo en la diáspora también, la gente de www.controlandoelegido.com que se sirve con J porque se refiere al barrio de Santiago de la diáspora que sigue apoyando día tras día la plataforma Impolíticamente Correcto. Allí también hay mucha gente que está a punto de suscribirse y de antemano les digo simplemente gracias por el apoyo. Había un elemento que no me cuadraba en el nuevo horario que se comunicó en cuanto al tema del toque no tan de queda a raíz de que las estadísticas de incremento del asunto del patógeno y esas son cosas oficiales que se manejan a través de los expertos en el lugar y honestamente no es nuestro interés contradecir eso. Sí debo decir que en términos personales no me gustó en lo absoluto que se cerrara el acceso al Parque Mirador Sur que es un lugar donde sé que mucha gente al igual que yo acude a tener contacto con la naturaleza y es un bien muy preciado que tiene Santo Domingo en plena metrópoli ese pulmón llamado el Mirador Sur pues ahora no se encuentra de repente con que caramba nos niegan el acceso al mismo pero ok todo en aras de contrarrestar la propagación de ese elemento que está allí fuera pues azotando y comprometiendo nuestra vida cotidiana pero cuál fue ese punto que me dio muy mala espina y que me motivó a investigar y hacer algunas preguntas que luego fueron respuestas con la menos deseada de todas es decir no tú preguntas y la respuesta es lo que menos tú quieres escuchar. Señores el punto discordante es básicamente que los fines de semana literalmente hablando el país se va a cerrar a las 12 del mediodía y uno se preguntaba pero ven acá cuál es la funcionalidad que existe en dejar un país operando de 5 de la mañana a 12 del mediodía es decir la gente no todo el mundo se va a levantar a las 5 de la mañana la gente comenzará a tener actividad a partir de las 8 pero si de repente incluso lugares públicos tú los cierras como que no tiene sentido que el país dice que se cierre a las 12 del mediodía los fines de semana porque aunque nominalmente sea así en la práctica lo que tenemos es un toque no tan de queda las 24 horas del día sí señores eso de que el país a las 12 del mediodía sábado y domingo se cierre no eso en la práctica es un toque no tan de queda de 24 horas y cuál sería entonces la necesidad de algo que en la práctica no tiene sentido bueno pues cuando uno se hace esa pregunta la respuesta lamentable la respuesta fatídica comienza a exhibir su rostro parte por parte nosotros habíamos advertido que existe un manejo imprudente en la aplicación del toque no tan de queda y cuál es algo muy simple que si se busca pues cortar la propagación del elemento aquel evitando pues el contacto físico entre las personas es estúpido que cuando usted va a encarcelar un individuo que ha irrespetado ese toque no tan de queda o su horario pues entonces lo monta en una patrulla lo junta con otras personas y cuando lo lleva a la celda lo deposita en una situación de hacinamiento en una celda donde lo último que existe es el famoso distanciamiento social es evidente que en la práctica eso puede provocar precisamente lo opuesto a lo que se busca evitar que cada ser humano en su contacto social sea un ente propagador de este elemento patológico por así decir otro factor que tenemos que recalcar antes de antes de digamos de caer en el punto señores los accidentes de tránsito ustedes conocen al dominicano de repente el dominicano que suele dejar todo para después el dominicano que suele digamos hacer todo o casi todo a la brigandina anda matándose 15 minutos antes de que se cierre el país y termina entonces con eso provocando accidentes que en muchos casos elevan las estadísticas de digamos de mortalidad en ese tipo de situaciones es otro efecto secundario del toque no tan de queda que me parece a mí en mi ingenuo juicio que son elementos que una vez dados hay que sopesar los hay que meterle cerebro para determinar si ese toque no tan de queda de la manera en que se está implementando es realmente eficaz dicho todo esto quiero llegar a la revelación la información a la que hemos tenido acceso acá en la plataforma impolíticamente correcto señores lamentablemente a este segundo existe una marcada intención en el gobierno de volver a cerrar el país yo no quiero meterme en valoraciones personales sobre esto porque no tengo la menor duda de que el presidente luis abinader de que danilo medina de que hipólito mejía leonel o cualquier otro que le hubiese tocado tomar esta decisión no lo está haciendo de manera placentera no lo está haciendo a gusto en su fuero interno sino porque existe más bien una situación externa que le abruma y le obliga a ello yo pienso que lo más delicado en la situación en la cual se encuentra el planeta a este segundo es que aparentemente se trata de una situación que aniquila la voluntad individual es decir no existe volición humana que sea capaz de sobreponerse a lo que estamos viviendo a este instante y luis abinader por más poder que tenga república dominicana en su condición de presidente no está exento a ello pero no quiero politizarlo porque pienso que igual a danilo medina lo hubiese pasado lo mismo entonces a este segundo estoy revelando que se está planteando seriamente cerrar república dominicana no sé por cuánto tiempo y siendo honesto con ustedes no me gustaría que el gobierno de ese paso lo que se hizo el fin de semana de cerrar el país a partir de las 12 del mediodía con este bendito toque no tan de queda es un experimento para saber cómo la gente toma acepta o tolera una posible o eventual realidad en la cual el país esté cerrado 24 horas y en donde lo único que se puede hacer sea salir a comprar comida aún estamos a tiempo esta decisión no se ha tomado en su totalidad está sobre la mesa y el presidente y el equipo de expertos que maneja este tema o las personas que tienen que tomar la decisión están pues digamos a este segundo aún lo están pensando pero estoy revelando acá en la plataforma en exclusiva que existe una intención de estado de cerrar república dominicana como una medida drástica para cortar la cadena de propagación de este elemento que ha asumido no sólo a nuestro país sino a otros tantos países del mundo en una situación de crisis sanitaria económica y calamidad ahora bien hay algo con lo que el presidente luis abinader tiene que pisar fino en caso de que decida dar este digamos este paso muy delicado señores durante el toque no tan de queda que implementó el presidente el danilo medina las grandes empresas fueron favorecidas no había restricciones para que estas grandes empresas pues operasen esas digamos medidas muy por así decir drásticas recayeron sobre las espaldas de las empresas medianas y pequeñas y fruto de esto en muchas de ellas simplemente no se pudo soportar esa carga y terminaron quebrando qué quiero decir con esto bueno si vamos a tener un toque de queda un lockdown por así decir pues otro toro o tobaca tenemos que bailar todos en este asunto digo yo no sé pensando ingenuamente y si no es así en la clase media en la clase media baja sectores emprendedores de república dominicana tienen que ver qué van a hacer con esto y tienen también que plantearle posibles soluciones al presidente que hasta este segundo se ha mostrado como una persona democrática receptiva que escucha etcétera repito yo no creo que luis abinader esté tomando esta medida en el mejor de los digamos de de los de los humores por así decir no es un trago amargo que en su condición de presidente ha de tomar y si no es así y si no es así que dios nos agarre confesados